El Pony Barco El Deportivo Municipal La bajó con el pecho Se acomodó de derecha y para adentro Apareció Rengifo Lo extrañaron al punta Le faltaba el gol a Municipal Centro de Ramírez Rengifo y los 400 goles de la Liga Una vez son Apareció el Charapa para decirnos que Muni quiere primera Municipal 1 San Martín 0 Hernán el Charapa Rengifo Bueno y lo que pasó fue que Rengifo puso el cuerpo Y ahí ya Agarro Cuando se dio cuenta que lo tenía atrás No pudo hacer absolutamente nada La verdad que un pase exquisito el de Erickson Ramírez Para conectar con Rengifo